Jaime Andrés Cañas Morales, alcalde de Puerto Berrío, informó que luego de dos años de sanción por el Estado, la Alcaldía de Puerto Berrío logró destrabar recursos represados por concepto de regalías. Era el único municipio de Antioquia en alerta roja. Gracias a la gestión que ellos han hecho, al apoyo que me han dado, a las facultades que me han brindado, hoy podemos decir públicamente que ya logramos desenredar el municipio de Puerto Berrío en materia de regalías. Es imposible que desde el año 2015 estuviéramos sancionados en regalías. Y mucha gente se pregunta, pero han pasado dos años y por qué no se había hecho la liberación. Porque es que había un problema, de los cuales era un problema que era casi que único a nivel de país. Éramos tres municipios en alerta roja, en estado crítico, de los cuales uno era en el Amazonas, otro era en la Guajira y otro era en Antioquia. Y desafortunadamente el de Antioquia le correspondía al municipio de Puerto Berrío. De proyectos mal ejecutados, como el de las 80 viviendas, logró recuperar la inversión de 1.300 millones de pesos más intereses. El constructor fue obligado a devolver los recursos entregados y que no ejecutó. También se recuperaron los recursos del proyecto de adecuación de la cancha del Carmelo, que tampoco fue bien ejecutado. Como ya les lo había dicho, el constructor que iba a hacer las supuestas 80 viviendas, tuvo que reembolsar al municipio de Puerto Berrío más de 1.300 millones de pesos que le habían sido entregados desde el año 2015, es decir, tuvo esta plata por más de dos años. Pero lo que tuvimos la fortuna fue que lo devolvió con los respectivos rendimientos financieros. Es decir, no solamente recibió el capital, sino que también devolvió lo que esta plata hubiera producido estando en una entidad bancaria. Entonces, este proyecto era el proyecto más crítico. Igualmente, tuvimos un proyecto muy duro que fue el de la cancha del Carmelo, que como todo el mundo sabe, la cancha tenía malla, la cancha tenía grama y que un contrato sin acta de inicio, sin pólizas, de un momento a otro, se levantaron las gramas, se levantaron las mallas y este proyecto también tocó liquidarlo de manera bilateral con el contratista porque no cumplía con algunos requisitos que la ley establecía. Entonces, vemos que son proyectos que entre esos dos suman casi 4.000 millones de pesos, que pudieron haber sido invertidos, ojo, desde el mismo año 2015 cuando yo ni siquiera era alcalde, pero esa plata se ha venido arrastrando, se ha venido acumulando y gracias al trabajo que hemos hecho desde la Secretaría de Planeación, estos dineros ya fueron incorporados en el municipio de Puerto Berrío. Con estos dineros, la Administración Municipal invertirá en la recuperación de placas polideportivas de nueve barrios y sectores de Puerto Berrío, a las cuales les será instalado, entre otras, techo cubierta. Estamos formulando los proyectos, hoy tenemos ya varias prioridades, vamos a colocarle cubierta a todas las placas polideportivas que el municipio tenga, de las cuales contemos con escritura, entre ellas ya tenemos el Oasis, como lo dije en la instalación, tenemos la Gaitana, Pueblo Nuevo, San Martín, tenemos la que está a un lado del Coliseo, tenemos, son nueve en total, hay tres que se me escapan, pero que están siendo trabajadas también, tenemos la de los Almendros, cerquita Villa del Coral. Entonces vemos que vamos a lograr, en estos 23 meses que nos quedan de mandato, unos objetivos muy claros, que es cumplirle a la comunidad que creyó en nosotros. Que los dos primeros años fueron muy duros, eso no se va a negar, pero que hoy contamos con la bendición de Dios, de poder estar hablando ya casi que duro, porque tenemos dineros con que poder llevar la inversión a la comunidad. Pero es, es que ustedes vean, que en Villa del Coral hicimos el trabajo, y cuando a Bipa inventó con sus amigos, pidiendo, haciendo colectas, pero hoy en el Oasis, para los que no han visto el canal, voy a hacer el comparativo de lo que era antes a lo que soy. Ya la gente que hizo el entrero se vende a esta casa, caras que regalaban, que yo pregunté ese día, cuánto valía, no lo que me quieran dar, y hoy en día dice, no, ya no la veo, es que yo me levanto, y todavía creo que es mentira, que estoy pisando cemento. Esas cosas las vamos a replicar en la Malena y en el Barrio Grecia, antes de que se me acabe el periodo. Pero ¿por qué lo vamos a replicar? Si necesidades de crédito, y en el que es el presidente, también tenemos que entrar en el Banco Popular, lo vamos a hacer porque nosotros les gusta gestionar, y estos recursos los vamos a conseguir producto de los proyectos que ya formulamos y ya vamos a presentar en estos primeros dos o tres meses que llevamos del año 2018.